Bienvenidos a un nuevo video en el canal y en esta ocasión te estaremos orientando con información muy importante que debes saber si tienes en mente adquirir un hurón como mascota, no olvides quedarte hasta el final de este video. Los hurones pueden considerarse una especie doméstica más que salvaje, pertenecen a la familia de las comadrejas y están emparentados con las nutrias, los bisones y los tejones, miden aproximadamente 40 centímetros, su esperanza de vida suele ser de 5 a 6 años, a veces un poco más, pero no es lo habitual, suelen tener marcas en su rostro, lo que hace que muchos los comparen con los mapaches y sus colores típicos son de color canela, champagne, blanco, café o negro. Los historiadores creen que la domesticación del hurón es incluso anterior a la del gato, en el antiguo egipto y culturas posteriores los han utilizado para reducir la población de ratones en las casas y para asustar a las aves de presa para que los halcones puedan cazar. Descanso, relajación y diversión. Los hurones son animales activos y disfrutan con una jaula de varios niveles que les permita correr, esconderse y escarbar. Otra cosa esencial que necesitan es un lecho higiénico, una zona para escarbar y mantas o hamacas para dormir. Son animales super inteligentes y muy curiosos, por lo que también necesitan juguetes y juegos que estimulen su inteligencia y su actividad muscular. Además, los hurones duermen hasta 18 horas al día. También son capaces de limpiarse ellos solos, por lo que los baños no son muy recomendables. Con un par de veces al año es más que suficiente. ¿Un olor particular? Los hurones poseen un olor muy especial, lo que los hace distintos. Generalmente a los hurones se les retiran los sacos anales al mismo tiempo que se esterilizan cuando son muy pequeños. A pesar de todo esto, el olor particular de ellos persiste, ya que este es mediado por las glándulas sebáceas de la piel. No importa cuántas veces los bañemos, este olor persistirá. Lo mejor es tratar de mantener constantemente limpia su cama y sus sustratos. Los hurones deben vacunarse. Son muy susceptibles al mortal virus del distemper o moquillo canino, que comúnmente afecta a los perros, por lo que se recomienda que reciban las vacunas contra estos virus. Además, se sugiere que sean vacunados contra la rabia, ya que pueden ser afectados por este virus. Aunque tu hurón viva en interiores y no salga al exterior, puede adquirir estos virus, ya que pueden ser transportados en nuestros zapatos o en nuestra ropa. Lleva a turón al veterinario apenas lo lleves a casa y después a un control una vez al año para chequeo de rutina y que reciba sus demás vacunas. La dieta. Al igual que los gatos, los hurones son carnívoros estrictos. Requieren niveles de proteína por sobre el 30 a 35% y grasa de 20%, con un bajo porcentaje de fibra. Lo ideal es alimentar a los hurones con un alimento especialmente diseñado para ellos y que además sea muy palatable. El alimento debe estar siempre disponible, a menos que su médico veterinario recomiende otra cosa por problemas de obesidad. El agua debe estar siempre disponible y ofrecida por medio de una botella, ya que en recipientes suelen derramarla. Los hurones se meten en todo. Son criaturas sumamente curiosas, cavan, registran y mastican todo, especialmente cuando son muy jóvenes. A menudo roban y esconden artículos en lugares como armarios, debajo de las camas o en cualquier lugar secreto que puedan encontrar. Hay que tener mucho cuidado ya que los objetos extraños que mastican pueden terminar obstruyendo su intestino, sobre todo cuando se trata de objetos de espuma o de tela. Los cables eléctricos también son un potencial peligro. Si estás pensando en conseguir un hurón, considera que deberás supervisarlo siempre que salga de su casa o del lugar que tengas destinado para él como su dormitorio o su hábitat. Asegúrate de que al menos un área de tu casa esté acondicionada a prueba de hurones, donde pueda correr con seguridad sin el peligro de lastimarse ni de romper o tragar algún objeto. Necesitan muchísimo ejercicio. A los hurones les encanta currucarse y dormir, especialmente si pueden encontrar un lugar, pero cuando no lo hacen aman correr, saltar, trepar y esconderse. Los hurones jóvenes, en particular, disfrutan deslizándose por el suelo y lo disfrutan de sobremanera a perseguir los juguetes. El ejercicio para los hurones es lo más clave o comerán en exceso por aburrimiento y pueden llegar a sufrir problemas de obesidad. Si estás pensando en llevar un hurón a tu casa, debes tener en cuenta que necesitarás tiempo para jugar con él todo el día y para ejercitarlo. Esperamos que te haya gustado este video, que te haya servido. No olvides regalarnos un like, comentar y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que estaremos subiendo en los próximos días. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!